Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está armando para su fiesta más popular. Con caña dulce, el melado, pierde, la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirar, se sabe gozar. En Cali mirar, se sabe gozar.